Este partido que ha sembrado las bases del desarrollo en la República Dominicana Existió un presidente que fue al campo Que escuchó a los productores Que los apoyó Que los visitó Que le construyó caminos interparcelarios Que le dio préstamos blancos Que le dio front técnicos Que le construyó presas Canales de riego Que le dio la mano Que le dio el apoyo Que con ellos brincó charcos En el gobierno del PLB El compañero Danilo Medina El compañero Danilo Medina De la compañera Danilo Medina De la mano del portal Que le abrió el desvío Al campo constitucional Cuéntame un aplauso Que lo escuche Danilo Medina Y que se escuche En cada rincón del país Porque es que yo en ustedes Que yo en el campo Aprendí bien ¡Oh! 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 ¡Oh!